Música ¿Sabías que puedes disfrutar de uno de los mejores cafés del mundo en el centro de Bucaramanga? Si, pues ya puedes ir a disfrutar de una deliciosa taza de café orgánico, Mesa de los Santos, en el centro de la ciudad. Pues en el patio de canes del Museo Histórico Casa de Bolívar, en el pasillo que comunica la calle 36 con la calle 37, encontrarás una completa tienda de café Mesa de los Santos, en donde podrás comprar y probar una gran variedad de café en combinación con una sabrosa pastelería y por supuesto compartir con familia y amigos un tiempo de descanso en este espectacular lugar.